Saludos amigas y amigos, bienvenidos a Noticias al Punto. Yo soy Javier Taveras y aquí estaremos por estos 60 minutos llevándoles el acontecer nacional e internacional a través de Luna TV Canal 53. Ya es fin de semana, el primero de este mes de julio, el primer fin de semana del mes 7, ya rumbo o en el transcurso de la segunda mitad del año 2023. Nosotros le contamos el acontecer nacional e internacional. Estos son los titulares. Muere un extranjero y otros tres resultaron heridos al precipitar su vehículo en el puente Cangrejo en Sosúa. El endeudamiento del país es sostenible, asegura el ministro de Hacienda. Llama a la población a no preocuparse. Yo estoy vivo, aclara pensionado de la Policía Nacional. Mi denuncia le dejaron de pagar porque supuestamente estaba muerto. Bien, vamos a conocer los detalles de estas y las demás informaciones aquí en Noticias al Punto. Agradeciendo la sintonía de todos ustedes a través de Luna TV Canal 53 en todos los sistemas de cables y canales digitales, tanto en República Dominicana como en Estados Unidos y cualquier parte del mundo. También a través de YouTube y de Instagram. Pueden buscarnos, escribirnos, reenviarnos, enviarnos cualquier denuncia, cualquier opinión a través de nuestras redes sociales. La nuestra personal Soy Javier Taveras. Vamos a conocer inmediatamente lo que sucedió en el proceso de reparación después de ya más de dos años del puente Cangrejo en Sosúa, Puerto Plata. En el día de hoy un vehículo cayó en ese puente y fallecieron, falleció una persona, un extranjero y otros resultaron heridos. Samuel Martínez, mientras es el fallecido, mientras que los heridos, dos hombres y una mujer, hasta el momento no identificados, todos son hijos de padres dominicanos, pero nacieron en el exterior del país, los heridos. De acuerdo a las informaciones obtenidas hasta el momento, las víctimas iban en el vehículo Honda Civic Negro por la carretera que comunica el municipio de San Felipe de Puerto Plata con el municipio de Sosúa. Cuando siguieron de largo y cayeron en un pozo de agua donde se construye el licitado puente, o sea, repara. Este puente tiene ya más de dos años, se le ha hecho celebraciones, se ha hecho de todo, denuncias. Un puente que si bien no se le dio mantenimiento, igual como el puente de Pontón en La Vega, por lo menos en ese caso también detuvieron antes de que colapsara, el de Pontón en La Vega, el pasado 16 de agosto del año pasado. Sin embargo, sin embargo, hasta el momento, ni el puente de Pontón ni el de Cangrejo en Sosúa han sido reparados. Y en este caso se ha cobrado una víctima, ha habido otros accidentes durante esta reparación, aparentemente la falta de señalización, como es costumbre en algunos casos y además el tiempo exagerado para terminar de reparar este puente. Sabemos que sería un trabajo importante, no le dieron mantenimiento los demás, ni los gobiernos del PLD, de Lionel, de Danilo, no le dieron mantenimiento. Obviamente, uno a veces ni menciona a Hipólito Mejía por todas las faltas que hubo en ese gobierno, pero esto entonces es el resultado de la falta de mantenimiento. Sin embargo, como es que vamos a durar tanto para algo que es urgente, necesario, que ya se están perdiendo vidas, hay heridos, ha habido accidentes, ha habido camiones que han entrado a casas y la señalización, dónde está el procedimiento correcto en este tipo de casos para una carretera importante. Es la carretera que conecta a San Felipe de Puerto Plata con Sosúa. Es la carretera. Y es preocupante, una carretera tan importante. No hay otra. No hay otra. Podrá llegar por muchos lugares, caminitos o ya llegando a cientos de kilómetros de diferencia, pero esa es la carretera. Lamentablemente, solo tienen esa. Y para colmo, entonces con un puente deteriorado que no le dieron mantenimiento anteriormente, como debía ser correcto, parece que el PLD se comió todos los puentes. Muchísimos han estado colapsando. No le dieron mantenimiento. No les dio la gana, no les interesó, no invirtieron el dinero en eso porque había que cogerlo para otras cosas, para comprar carros de lujo, para hacer viajes, para sacos y trajes caros, para poder comprar sus casas, sus villas y hacerse millonarios. No daba el dinero, obviamente, ni para la salud, ni para los puentes, ni para la alimentación de la gente. Entonces, este puente, para colmo, se dura tanto tiempo para repararse. Parece que tampoco da el dinero ahora. El de Pontón, la situación de la avenida a las carreras, sabemos que también es un trabajo grande. Pero ya, ya ahora el 16 de agosto, ya en unos días, va a cumplir un año. El ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Roberto Álvarez, reiteró ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, la necesidad urgente del envío de una fuerza multinacional de apoyo para fortalecer la Policía Nacional haitiana y lograr la pacificación, el orden tan esperado en el vecino país de Haití. Hemos afirmado ante este Consejo de Seguridad repetidas veces y de forma clara que la solución definitiva y duradera para la crisis que vive Haití es responsabilidad primaria del pueblo haitiano, como han enfatizado tanto la representante del secretario general como el primer ministro Holmes, entre otros. Ahora bien, sin el apoyo internacional es impensable que se produzcan las condiciones de seguridad necesarias para que surja una solución factible para resolver esta crisis. Esta reunión coincide con la víspera del segundo aniversario del magnicidio perpetrado contra el presidente Jovenel Moïse. Vaya nuestra solidaridad con su familia, el gobierno y el pueblo haitiano. Ahora bien, no basta con rendir respetuoso homenaje al desaparecido mandatario, ni lamentar las miles de vidas perdidas. Es necesario una respuesta positiva a la persistente solicitud del primer ministro haitiano Ariel Henry y de su gobierno de una fuerza multinacional de apoyo a la Policía Nacional haitiana. Única medida que permitirá recuperar la seguridad y crear el ambiente necesario para estabilizar el país y la eventual celebración de elecciones democráticas. Quiero dejar constancia de nuestro firme respaldo al mantenimiento de una Binú sólida y más fortalecida. Esta presencia asegura cierto nivel de atención frente a una situación que ha llegado al límite último de resistencia. Es notorio que la Binú por sí sola no es una respuesta a la crisis que hoy atraviesa Haití, pues hasta la seguridad de esta se ha visto afectada, deteriorando su efectividad y la propia imagen de las Naciones Unidas. El endeudamiento es sostenible. El endeudamiento actual es sostenible. Esto es lo que dice el ministro de Hacienda, José Manuel Vicente, Jochi Vicente, que llamó en el día de hoy a la población que no se preocupe, que se pueden tomar todos los préstamos, que el país lo va a pagar en algún momento, que no hay ningún problema. Ahora son buenos los préstamos. Antes no, dice Jochi Vicente. Veamos. Lo primero es que eso de que es insostenible, eso es una falsedad. Tú tienes, la gente del FMI acaba de concluir el artículo cuarto. Si tú revisas el artículo cuarto, ahí vas a ver la frase clave que dice, la deuda del República Dominicana es una deuda sostenible. Eso, número uno. Segundo, si fuera insostenible, Standard & Poor's en diciembre no hubiera hecho un upgrade de la calificación crediticia. Porque un país que tiene problemas de insostenibilidad no es un upgrade que recibe, sino un downgrade. Entonces, si bien el tema de la deuda no es de preocuparse, yo siempre digo que el tema de la deuda es para ocuparse. Nosotros de que llegamos al gobierno hemos tenido que enfrentar dos, yo diría que casi tres choques externos que inevitablemente tuvieron un impacto en el nivel de endeudamiento. Porque la elección que nosotros teníamos era dejar que la población sufriese con el tema del COVID o endeudarnos para comprar vacunas, para dar los subsidios de lugar. Entonces, yo como ministro de Hacienda le digo a la población que no tenga ninguna preocupación con el tema del endeudamiento. Nosotros hemos sido muy responsables y nosotros desde el Ministerio de Hacienda tenemos una estrategia proactiva para que el tema de la deuda no sea de preocupación, sino de ocupación. Yo publiqué ayer o antes de ayer un tuit en donde básicamente las cosas hablan por sí solas. Si no hubiera confianza en el gobierno, el Ministerio de Hacienda no hubiera podido tener siete meses consecutivos con reducciones de las tasas de interés de los títulos que emite. Eso es una señal porque a mayor riesgo, mayor tasa de interés. Hay un dicho muy popular que todos ustedes conocen que no hay nada más pendejo que un dólar. ¿Verdad? No hay nada más pendejo que un dólar. Y si la gente quiere comprar los títulos del gobierno dominicano es porque tiene confianza en el gobierno dominicano. Es peligroso cuando tú haces una campaña con temas aleatorios y después no sabes lo que vas a hacer cuando llegas al poder. Se hizo una campaña de que los préstamos eran malos, eran negativos y se han tomado más préstamos que nunca en la República Dominicana. Y ahora asegura el Ministro de Hacienda que son sostenibles. Claro, son sostenibles porque se les ha estado sacando el jugo a la República Dominicana, a los ciudadanos. Yo decía hace unos días que nosotros hemos peleado, hemos denunciado, hemos tratado de que el combustible baje de precio, de que se modifique la ley de hidrocarburos y podamos tener una disminución. Pero va a ser imposible. No hay forma. Es simplemente un sueño. No hay forma de que los combustibles bajen realmente de precio por el momento. La única forma sería que se implementen unas, se implementen unas, y eso no lo van a hacer tampoco, una campaña, unas políticas para que hayan vehículos eléctricos en la República Dominicana, pero no lo van a hacer porque se paga la deuda a través de la compra de combustible y por ahí es uno de los puntos por los que la República Dominicana, la nación, va a poder sostenerse. Y por eso es sostenible, porque nos están desnutriendo a través del tiempo con las deudas infinitas que van a pasar todavía mil años y nosotros no vamos a salir de las deudas. Entonces, por eso es sostenible, señor ministro. Por eso es sostenible, porque el pueblo, el pueblo le están sacando hasta el último jugo y obviamente sin importar que hayan personas que cobre demasiado dinero en impuestos gubernamentales, porque hay que pagarle también a esa gente, porque el pueblo al final produce, el pueblo se esfuerza, tiene que pagar impuestos para todo, muchos impuestos, porque altos impuestos, porque no solamente que haya que pagar impuestos para todos, es que son altos. El impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, ITEVIS, es demasiado alto, el 18%. Estaba en 16 hace 20 años y se subió de manera transitoria, igual como lo fue el anticipo, de manera transitoria por un tiempo para poder cuadrar algunas cosas en la economía nacional y nos han metido tanto el aumento del ITEVIS como el anticipo eternamente. Claro que hubo una propuesta recientemente por el candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, para que se eliminara el anticipo. Lamentablemente, ese partido nunca lo propuso anteriormente, que debió proponerlo, nunca. Se está proponiendo ahora, pero nunca es tarde, si los legisladores quieren que la dicha sea buena. Atención con esto, él tiene que aclarar que está vivo, porque dejaron de pagarle, se había estipulado que había muerto. El primer teniente pensionado de la Policía Nacional, Edward Manuel Vinicio, aclaró que está vivo, vivito y coleando, pues dejaron de pagarle el fondo de pensiones porque supuestamente había perdido la vida. El oficial ha retirado, reside en la provincia de Monteplata y afirmó que haber durado 28 años de servicio en el país, manifestó que desde el mes de mayo no recibe sus pensiones y que le dijeron que en 90 días volverían a pagarle porque parecía que él estaba muerto. Él es el primer teniente de la Policía, Edward Manuel Vinicio Santos. La situación mía es que desde el mes de mayo no recibo mi cheque de pensión, porque supuestamente yo estoy muerto. Cuando fui al Ministerio de Pensiones, lo que me dijeron que me suspendieron por fallecimiento. Ya ahora voy a durar cuatro meses sin cobrar mi sueldo. Yo estoy en una situación que he pensado hasta en el suicidio, porque no hay yo que hacer ya con mis hijos pasando hambre. No tengo ningún servicio, ya me han cortado la luz, los teléfonos, cables, todos me lo han cortado. Y me van a notificar de embargo por un préstamo que tengo en el barco. No sé de qué manera figuro muerto, donde yo estoy muy vivo, pasando trabajo, aunque entre el gobierno y el jefe de la policía han acabado con mi vida. Realmente me han matado. Tengo problemas de garganta, no sé si un cáncer en la garganta, y a diabéticos, hipertensos. Pero ni la medicina le he podido comprar, porque ahora ya voy para tres meses sin cobrar y me falta otro menos así. A los que tengan que ver con esta situación que yo me lo gané. Yo no estoy pidiendo, yo estoy decidiendo lo que me corresponde. Me he echado listo de mi pensión, porque tampoco los sueldos por año no lo han pagado. Hacen 12 años, casi. Estaba suspendido de pago por fallecimiento. Ella estaba muerta. Esa fue la respuesta de mi gente. A pesar de que no cobremos años, me dijeron que en 90 días más era que podían empezar a pagar. O sea, cuatro meses sin ver un centavo y mi familia pasando hambre. Esta es la situación. Bien, esto es fuerte. Realmente no entendemos como una persona, sin haberse pasado un acta de defunción, está registrado en un sistema formal como que falleció. ¿Cómo puede suceder eso? ¿Quién tendría la potestad? ¿Quién quería hacerle un daño? Eso da pena y vergüenza realmente. ¿Cuántas veces ha sucedido algo similar? Hay que estar atento, verifique, por si acaso. Nadie sabe. Vamos a hacer una pausa. En breve comentamos lo sucedido con Miki López y Miguel Gutiérrez, una deuda que van a tener que realizar, que pagar después que un tribunal anulara una sentencia. A la vez conversamos sobre barrios que protestan, pues no tienen energía eléctrica y otros temas importantes aquí en Noticias al Punto. Quédese con nosotros. No se muevan. No se muevan.